Vale, pues estamos aquí. He aprendido a hacer que la voz se escuche de puta madre ahora, así que debería funcionar a la perfección. También he puesto la vista. Estáis viendo exactamente lo que yo estoy viendo. Podéis ver el límite de mi espacio. Si me acerco demasiado a la pared, entonces tengo que estar bastante más atrás. Puede ser un poco incómodo, pero sí os meto más en el papel. Ya, en teoría, he puesto la vista de ojo izquierdo. Quiere decir que si yo hago así, deberías estar viendo lo que yo hago. Sin embargo, si yo apunto con el ojo derecho, no lo deberías estar viendo. En teoría. Está puesto el seguro. Jeje, esto es perfecto. Ok. Tienes su gracia que puedas elegir el tipo de cargador y todo. Pequeñito, va. ¿Se le puede poner el seguro incluso a la Echeliguel? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Vamos allá! Me cago en su puta madre el del Discord, te lo juro. Bien, te va. Esta vez lo voy a hacer todo perfecto. Cojo las pás, con la izquierda. ¿Ventajas de ser ambidiestro? Realmente podría usarla, sí. Pero bueno, ya que estamos, lo hacemos bien. Le puedo poner mirilla, si quiero. Voy a ponerle toda la porquería posible, va. Esta misma. Láser, porque sí. Porque puedo. Bocacha. Creo que se llama Bocacha. Bueno, no sé cómo se llama ahora mismo. No sé. Creo que el máximo son 8 más 1. No los he contado, pero bueno. Voy a despegar el que lo he cargado. Qué pesado el del Discord, tío. Qué puto pesado. En serio. Hostia, ahora se puede apuntar de puta madre. Creo que no me quedan balas. ¡Ja! Me lo he clavado. Genial. Me va de puta madre. ¿Las car? ¿Cómo no? Ven con papi. Con la izquierda. ¿Quién coño es el desgraciado que me está hablando por Discord? Te lo juro. Es que no puedo mirarlo. Esto es una desventaja de tener las... Aquí tengo una cámara, en realidad. Pero no se ve nada bien. Entonces no puedo leer nada del Discord. En fin. La otra vez que puse... Da igual, me pondré la buena. Ahí, ahí. Con todas las mejoras posibles. Te lo juro. Voy a matar al desgraciado del Discord. Te lo juro. Vamos a ver ahora qué tal. ¡Hoy va! Mejor el semi-automático. Sin duda. Va de lujer, venga. Sniper, sniper. Ahí. Dale caña al sniper. Con el izquierdo. Exacto. Ahora voy a poder probar el bipode mejor. Ya que tengo más espacio. La mirilla de vuelo. Vamos a probar esto. Esto me gustó. Supuestamente. Es que no sé hasta qué punto es realista. Tampoco tengo tanto espacio. No te creas. ¿Puedo? ¿Puedo? Voy para así. ¡Viva! O sea, detecta que... Está guay. A ver, pero mola más jugar así, ¿no? Toma ya, chaval. Ya para esco un pro player y todo. Creo que esta es la última bala. Así voy a quitar esto. Era con... Así. Con la buena. Creo que no tengo balas, pero bueno. Pues sí. ¿Cuántas balas hay aquí? ¡Oh! Fallé. Toma ya. De puta madre, ¿no? Me alteré las granadas. La otra vez no me salió bien. Porque no tenía tanto espacio. Voy a alejarme un poco. A ver, ¿qué tengo aquí? Vale. ¿No? Así. Perfecto, ¿no? Ahora sí. Nada que ver. El cable, el cable, el cable, el cable, el cable. Cable, cable. Esta misma, va. Vamos allá, ¿no? Ahora tengo bastante mejor... ángulo. Un poco más lejos. Un poco más lejos. Genial. Me quedo sin munición. ¡Qué momento! De puta madre. Vamos a probar... La Kalashnikov. Se lo consigo. Coño. Ahí está. Con su culata correspondiente. Puedo meterle una mirilla. Ah, ¿no? No, sí. En esta sí. Perfecto. Puedo meterle... En puñadora. ¡Oh, iba! Cargador estándar. Y ya está. Todo es para mí. Todo es para mí. Todo es para mí. ¡Vamos! 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 ¡Je! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Ahora sí! Sería algo así. ¡Ostras! Toda limpia, chaval. Pasacre total. Hacer la prueba de... Vamos a probar apuntando. ¿Ves qué? Así. No funciona mal. Venga, va. La última prueba con mi M4. Esto es la vida. Pero vamos a meterle... Una empuñadura. Si no se va muchísimo. Y ahora sí se va. Estando en... Automático. Vamos. ¡Ja! ¡Limpieza, chaval! ¡Limpieza! Se va muchísimo, ¿eh? Supuestamente debería hacer ráfagas. Mira cómo cambia a ráfagas. ¡Gracias!